Música Tomás al pisarle el gas rojía el motor arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado Tomás a hablar le faltaba a aquel hermoso camaro A Junior se lo compré que anduviera bien montado Música Cuando se pasaba en él era la vida del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado Música Solo tenía quince años se le notaba en la cara Música Y yo quería que volara Música Música De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial Música 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 Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida Música 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 No quería que le faltara lo que a esa edad no tenía Música Música Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Música Música Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darle todo Porque no los preparamos Música Música Solo tenía quince años se le notaba en la cara Música Cuando lo veía en su camaro yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Música 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 Música